Gracias a la señora Karen, nos ha apoyado como tener un espacio para que los niños se puedan tanto educar como socializar. Encima de un árbol dibujo un avión, eso. Cuento de Movimiento ha sido para nosotros un impacto demasiado grande en vista de que esta es una comunidad que a pesar de que tiene 20 años no contamos con algunos recursos y espacios donde los niños se puedan recrear. Debajo de un árbol dibujo un tambor. ¿Cómo toco uno el tambor? Eso. El rey es mocho, no tiene oreja. He llegado aquí con mi proyecto Cuentos en Movimiento para desarrollar. Este proyecto tiene tres estrategias. Una, que es lo que vemos aquí, que es lectura de cuentos todos los niños juntos, sea que ellos se los lea en voz alta o que ellos los lean solos. Esta otra estrategia que es leer cuentos de casa en casa. Y una tercera estrategia que es Cuentos en Movimiento, que es dejar los cuentos para que los cuentos empiecen a rotar por toda la comunidad. En la medida en que tengamos mayor cantidad de niños necesitaremos, por ejemplo, sillas, necesitaremos un espacio más adecuado. La idea es poder contar con cuentos que podamos dejar en esas comunidades. ¡Qué vivimos los cuentos! ¡Qué vivimos los cuentos! ¡Qué vivimos los cuentos!